Y bueno pues, ¿qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien, ya me conocen, yo soy el Masta, Master of Sizen. Bienvenidos a un nuevo video chicos, recupere en abriendo suministros en Halo 5 como todas las semanas desde el lanzamiento de Halo 5. El mensaje del día y de hecho está desde el día de ayer, Halo Wars 2, la beta ya está en línea. Dice, acabamos de enunciar la beta de Halo Wars 2 en la E3 y ya está lista para jugarse. Lo importante de este mensaje, además de que claro, nos invita a jugar la beta, que por cierto subí un video ayer de la beta. Dice, los packs de suministros de oro contienen, ah no, no es cierto, dice, dice, cuando termines tu primera partida de Halo Wars recibirás un pack de suministros de oro. Y otros dos cuando completes la quinta ronda. Y en efecto, como pueden ver aquí, tengo estos tres packs que son justamente los que nos dan, uno a terminar la primera partida y otros dos a llegar a la quinta partida. Entonces tenemos casi 120.000 puntos que vamos a obtener ahorita con estos packs de regalo. Y adicionalmente a eso, bueno, otros tres packs. Por lo tanto vamos a tener un total de 15 packs de oro. Creo que está bastante bien, ¿verdad? Así que bueno, Scorpion no está mal, no será nada de plasma y ya. Así que sí chicos, pues bueno, espero se encuentren bastante bien, feliz martes, ya una semanita más. Y bueno, cada vez estamos más cerca, aunque no sabemos la fecha todavía, de la nueva actualización, la de tiroteo. Y esto está bastante bien, ¿no? Que venga esa actualización así con todo, ¿no? Estoy preocupado un tanto, preocupado en ese mismo aspecto. Vamos a dejar esto sobre el oro al final. Preocupado en ese mismo aspecto, ya que bueno, pues este... ¿Cómo se llama? No tenemos todavía todo desbloqueado. Y pues yo quiero llegar a desbloquear todo antes de que llegue la actualización de tiroteo. Para que ya solo me concentre en conseguir muchísimos puntos y desbloquear todo lo que se tenga que desbloquear. En fin, Ghost Ultra, Great Espada, Aumentos de Daño, Torreta de la Oni. ¡Oh! Banties de la Oni, muy bien. Y ya, en esta ocasión solo subimos un nivel. Un nivel, la verdad es que sí está bastante complicado. Alguien, un buen samaritano en el anterior video, ya dejó ahí una lista de cuántos puntos o cuántos... Sí, bueno, cuántos puntos de experiencia te piden para cada nivel. Y son un buen. Ya a partir de aquí son muchísimos, pero así demasiados, demasiados los que te piden. Así que bueno, pues aunque sea avanzaremos un nivel por semana, yo espero. Pero bueno, pack piloto, una nueva condecoración que tengo. Lo cual no está nada mal para ya ir desbloqueando todo esto, ¿no? Que nos hace falta Hero, un pleba de tipo raro, Ghost, Hamon Ghost, un tanque Scorpion, Ghost Ultra y ya. Muy bien. Bueno, Company, Combination, Complete Pack también. Así que bueno, pues vamos para allá. Sangre de Suba, muy bien. Y lo demás, como ven, bueno, tenemos los paquetes de victoria diaria. Lo cual no está nada mal. Recuerden que yo no los abro básicamente porque de vez en cuando suelen sacar armas o vehículos así legendarios o muy buenos, ¿no? Así que pues por eso no los abro, ¿no? Y además de que bueno, para cuando sea la actualización de tiroteo me van a venir bien ya que es muy probable que me vayan a dar por ahí alguna certificación de alguna cosa... Infrecuente o rara, ¿no? Inclusive de tipo común. Pero bueno, pues ahí está. Ya vamos a juntar ya los 120.000 puntitos, como les digo. Entonces van a ser 12 packs de oro más los 3 que nos dieron por jugar Halo Wars la beta. Que la verdad está bastante similar a lo que viene siendo el Halo Wars 1. Bueno, pero pues aún así está bien. Yo la verdad no me quejo. Es divertido. A pesar de que solo es una beta, pero bueno, claro, sus típicos errores. Entonces los invito a que vean el video que subí justamente el día de... Bueno, lo subí el día de ayer, pero se publicó hoy en la madrugada. Este, pues porque sí, ¿no? El de Fox lo había publicado un poquito antes o momentos de pez en arena legendario. Muy bien, vamos a dejar estos entonces hasta el último. Y vámonos con estos packs de oro. Que por cierto, también había packs que te daban vehículos y armas míticas. Pero no eran certificadas, entonces pues no los compré. Primer pack, Helios Krill, Gar Warbound y Repair Mortician. Muy bien, utilicé el casco Helios Krill, pero por alguna extraña razón. Todas las partidas que jugué con Helios Krill no las gané. Entonces me regresé al casco de Jun. La respuesta a su poder dichoso. Antes corporativo y de Invictorium y lo demás. Sí, eso del casco pues es un poco superstición, ¿no? Pero aún así. En fin, segundo pack. Vamos, con todo. Ah, vieja escuela, una postura. Creo que ya tenemos todas, si no me recuerdo. Y Shinobi, muy bien. Me parece bastante bien, la verdad. Que ya nos den esa clase de cosas que nos hacen falta para que ya, 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 nada más nos den lo verdaderamente fuerte, ¿no? Las armas. Y el Shinobi, bueno, un Hayabusa pirata, ¿no? Guerrero perdido, espada de los creyentes. Ah, pulverizador, manetes de resplandor y amantes corporativos. Muy bien. Ya vi, por cierto, deje que a Fox le salió la mantis de car... La mantis. La magnum de cargador aumentado. Ah, oh, Copperhead. Muy bien, la armadura de Bale. Perfecto. Y Defender Fortress. Bueno, no está tan bien esto, pero este sí es mítico. Muy bien, muy, muy bien. Eden Victorium, sello del Didacta. Mano abierta y ya. Entonces sí, esa magnum yo la anhelaba con todas mis fuerzas. Fox me dijo ayer que en los sobres estos que nos dieron de Halo... Vivía algo mítico, me espanté. Soporte... Ah, aporte táctico, una postura. Esta sí supongo que ya sería la última. Y Void Dancer Comet. Muy bien, mazo de Tartaros, mano izquierda. Y, bueno, pues de misiles, filo de navaja también. Me comentó, Fox me dijo, en los sobres que nos dieron de Halo Wars te va a salir la... ¡Vamos, Feito Velios! ¡Vamos! Y una armadura legendaria. ¡Bien, bien! ¡Vamos! Indomitable. Esta es la de Jorge, ¿no? Creo que sí, 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 sí. Muy bien. Y el Fitum Helios. ¡Muy bien! Ya tenemos todos los vehículos, entonces. ¡Vamos! ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? ¡Yes! ¡Yes! Puntos suministros, Banshee. Y ya, lo demás. Bueno, filo de navaja. Y ya, pero increíble. Ya. Cosas míticas. Cosas míticas y muy buenas como el Fitum Helios. Correcto, correcto. Me parece muy, muy bien. Entonces me dijo, en los sobres de estos de Halo Wars... Te va a salir la verdad susurrada. Vamos a ver si sí tienen voz de profeta. Porque yo ya lo dije. Ya no va a salir subfusil de reconocimiento con Bayonetta. Creo que este es el último subfusil. Si no mal recuerdo. Y voy Dancer Comet, el casco, que ya nos había tocado la armadura. Muy bien. Luz de Urz. La respuesta. Retina del ojo. Dos Warthogs legendarios. Y rasgadura del vacío. Muy bien. No pasa nada. Siguiente pack. Siguiente pack. Nos quedan todavía seis. Más aparte de los otros tres que tenemos por jugar la beta de Halo Wars 2. Está abriendo Locus. Bueno, armadura. Ah, el set completo Locus. No me gusta. Está como que muy frentón. Como si tuviera una gran frente. Jugador y abatidos. Mantis Tundra. Busca corazones. Y ya. Bueno, no está mal. O no está mal, ¿verdad? Pero bueno. Packs de Ors. Vamos, vamos. Hacia adelante. Hacia adelante. Que nos toquen buenas cosas. Oh, macros de cargador aumentado. Bien. Ahí está. Ahí está. Ya me tocó. Ya era hora. Ya era hora que me tocara. Si hasta Fox ya le tocó. ¿Por qué a mí no? ¿Verdad? Muy bien. Y casco. Mítico. El de Jorge. Ah, ok. Muy bien. Me parece correcto. Final del trayecto. Ah, Aiden Victoria. Guarda el desacuete urbano. Y Gauss de la Oni. Ok. Ok. Ahí está la Mac. Por fin. Por fin podremos jugar. Sin que se nos acabe la munición. En esa arma. Muy bien. Muy bien. Esta arma viene bastante bien para asalto en zona. De guerra centurión. Y Haunter. Ahí está el casco que quiere Fox también. Ahí está Fox. De nuevo. Una vez más. Y centurión mítico. Muy bien. No está mal. El centurión no es el de... Es el de... Este tipo. ¿Cómo se llama? Fred. Si no mal recuerdo. ¿Verdad? Muy bien. Torreta de la Oni. Hoy nos están tocando muchísimas cosas míticas. Y eso pues está bastante bien. Warthog Lanza Cuentes Tundra. Y Martillo Gravitatorio. No está mal. Pero bueno. Ahí está el casco que tanto quería Fox. Si no mal recuerdo que este es el que quería. Pero bueno. Últimos tres packs. Vamos a taparnos los ojitos en este. A ver. A ver. A ver con qué nos sorprende el buen Halo. ¿No? Así que bueno. Vamos para allá. Y... Y... ¡Helljumper! Vamos. Vamos. Casco de Bug. S-C-D-O. Y visor Rex. Ya tenemos todos los visores entonces también. Muy bien. De verdad. En este pack opening nos están tocando muchísimas cosas míticas. Muy bien. Muy bien. Me parece correcto. Me daño dos. Y dos crea viudas. Ok. Muy bonito. Muy bonito. Nos quedan últimos dos packs. Más aparte los tres de regalo. Del Halo Wars. ¿No? Así que sí chicos. Así es. Les invito a probar. ¡Oh! Helios Krill. Muy bien. Y Hermes. Otra vez de nuevo. Míticos. Increíble. Este es el pack open mítico. En este pack open nos han tocado muchas cosas míticas. Pero este casco me lo pude haber ahorrado. Si 343 de verdad me hubiera dado ya mi casco Helios Krill. Lo repito en cada video. Acabé todas las campañas de TMSC en legendario. Todas. Hasta la del SCDO en legendario. Más de una vez. Pero bueno. Da igual ¿verdad? No importa. No importa. Crea viudas. Garra de los perdidos. Eso por dichoso equidna. Y cohetes Spinker. Spinker. Último pack comprado con nuestros puntitos de suministros. Y a continuación pues pasamos con los tres de oro ¿no? Así que bien. Pues veamos. ¡Juramento! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Última escopeta que nos hacía falta certificar. No. Es buena. Es buena. Pero no le hallo el modo. Me gusta más la de ha sido glorioso. Pero, pero. Pero. Pues miren. Más cosas míticas. Además de Centurión. Una armadura de tipo legendaria mítica. Muy bien. Muy bien. Me emocioné al ver lo morado y lo mítico. Pensé por un segundo que era justamente la verdad susurrada. Un Scorpion Hannibal. Muy bien. Un lanzacohetes bosque. Y ya. Bueno. Ese último pack estuvo bastante bien. Y todavía tenemos estos últimos tres packs de oro. Así que bueno. Vamos para allá. Vamos. Danos algo. Danos. Danos lo que Fox prometió. Tú puedes. Vamos. Vamos. Y colmillo del destino. Mark 5 Alpha. El mejor pack de mi vida. El mejor pack de mi vida. El mejor pack de mi vida. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo? ¿Cómo te agradezco Sam Warden? ¿Cómo te agradezco? ¿Cómo? Me hinco. Me hinco de nuevo. Hazte para allá. Me hinco de nuevo. Me hinco de nuevo. Sam Warden. Wrong Warden. Es que. No. O sea. O sea. El verde de Halo 2. Sí. Sí. Pero miren. Miren. El colmillo del destino. Y aparte. Mark 5 Alpha. El casco que yo quería. Te amo Halo Wars 2. Te amo. No te moras nunca. Dame. No. 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 Si me sale otra cosa mítica me mato. De verdad. Me aviento. O sea. Aquí agarro los focos de iluminación y me electroro. No. Increíble. Increíble. Colmillo del destino. Ya. Ya. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba. Y Mark 5 Alpha. Ese nos lo equipamos. ¿Cómo que no? Colmillo del destino. Ahí está. Ahí está. El mejor Paco Penet de mi vida. Un buen de objetos míticos. Un buen. Eh. Lo da que ya 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 no. Bueno. 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 Pistola de Halo con Mario Wolf. Muy bien. Y joyas gemelas. Muy bien. El mejor. No. Este sobre. Fue el mejor de mi vida. Este sobre fue el mejor de mi vida. De verdad. Y aún nos quedan dos. Increíble. No. Increíble. Digo. Imagínense si pudieran serratificar tres cosas y hubiera salido el VR de Halo 2 ahí. No. Yo me morí. ¿Helio Skrill? Miren. O sea. Es que de verdad. ¿Cuántas cosas míticas nos tocaron en este pack? Alguien haga la cuenta ahí. Póngalo en los comentarios. Le voy a dar un enorme beso. No. 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 Increíble. 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 No. 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 Humaru. Gracias. Humaru. Te quiero. Humaru. No tengo a Samwarden. Pero. 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 Lo tendría. Si pudiera. Último pack de oro. Último pack de oro. Voy a voltearme. A ver. Qué nos da. ¿No? Así que bueno. Vamos a ver. Vamos. Vamos chicas del Club de Música Ligera. Denme algo. Denme algo. Por favor. Y. Todavía no se abre. Vamos. Tú puedes. Vamos. Vamos. Clana. Clana. Es Master Chief. Aquí. Ustedes no ven porque hay mucho recién. Pero es el Master Chief. Y. Vamos. La racha zorrada. Fox. No. Es que Fox es Nostradamus. Es que Fox es. No. No. O sea. ¿Qué Nostradamus? ¿Qué bababanga? ¿Qué? 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 ¿Qué Jesucristo? Ni qué nada. Fox. O sea. Él es el. No. 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 Por Dios. Por Dios. Fox. ¿Qué te pasa? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Increíble. Increíble Fox. Y creo que ya tenemos todas las armas. Ya todas las armas poderosas certificadas. No. Es que este tipo. ¿Cómo le hace? O sea. Este. O sea. Voy a ponerle Fox. No. 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 Háganle un monumento a Fox. De verdad. Increíble. ¿Cuántas cosas míticas? No. Ya nos lo merecíamos. Hell Jumper. Y. Y joyas gemelas. Y. De la ONI. No. 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 Increíble. Es. Es. Increíble. No. O sea. Es que Fox adivinó. Todo lo que me predijo a mí. Lo adivinó. Me dijo. En este. En este Paco Penning. Te va a salir el casco de Jun. Toma. Ahí está. En este Paco Penning. Te va a salir la Virtus. Rada. Ahí está. No. Ni se cree. Dijo. En este Paco Penning. Dijo. En los sobres de Halo Wars. Y ahí está. Increíble. Increíble chicos. Es una cosa verdaderamente hermosa. Personalización al 93. Por. Miren. Qué bonito se ve el Spartan con su casquito. Qué lindo. Equipo al 100%. Ya tenemos todo. Todas las DMRs. Todas las Magnums. Todos los rifles de asalto. Todos los rifles de batalla. El BR de Halo 2. Subfusiles. Todos. Y las modificaciones de armadura. Ya todas. Vamos. Y armas poderosas al 100 también. Oh my God. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Juramento. Que nos faltaba. Era juramento. Eran las míticas. Juramento. La verdad. Susurrada. Ah. Qué otro. Qué otro nos faltaba. El culmillo del destino certificado también. Y no. Increíble. O sea. Una cosa terrible. Terrible. Increíble. Miren. Ya todos los vehículos. Ya todos. Absolutamente todos. Muy bien. Y todas las mejoras. Aquí las tenemos. Es que es. No. O sea. Fox. ¿Cómo le haces? Ya. Eso no importa. ¿Verdad? Entonces ya solo nos falta la personalización. Cascos al 95%. Nos faltan. Bueno. Cinco. Bueno. Nos falta. Nos faltarían. Ah. Nueve. Diez. Once. Pero sin contar el Aquiles. Porque ese se obtiene por la compañía. Nos faltarían diez casquitos únicamente. Diez casquitos únicamente. Y la mayoría mítico. Solamente es uno. Que no es mítico. Y bueno. Además del Aquiles. Que bueno. Ese no cuenta tanto. Porque ese se saca por la compañía. Armaduras. Nos faltan nueve armaduras. Y una mítica solamente. Muy bien. Visores ya los tenemos absolutamente todos. Que nos que le faltaba era este. El Rex. Ok. No está mal. Emblemas. Estos realmente no importan tanto. Porque son de condecoración la mayoría. Pero también ya van por ahí. Miren. Aquí. Entonces sería uno. Más aparte estos dos. Bueno. Cuatro por tres. Que son doce. Trece. Catorce. Catorce legendarios. Bueno. Y ultra raros. Emblemas. Y todos los demás. Bueno. Serían por condecoraciones. Que hay que ponerse a trabajar en ellas. Todas las posturas. Ya también. Todos los asesinatos. Y todos. Absolutamente. Todos los aspectos. De arma. Todos. Ahí está. 100%. O sea. Lo único que nos retrasa. Para que se vea como 93%. Son los emblemas. Porque miren. Ya casco al 95%. Y armaduras al 96%. Que para el próximo Paco Penin. Seguro ya conseguimos. Porque ya no hay armas. Que desbloquear. Entonces ya solo nos van a salir. Cascos. Y cosas por el estilo. Y quien sabe cuantos packs. Tenga que abrir. Yo creo que ya muy poquitos. En realidad. Así que. Nuestra meta. Que es desbloquear todo al 100%. Ahí va. Aquí de nuevo. Pues. Seguimos atrasados. Con el Warden. Pero ya. Me estuvo contando algunas veces. Que maté al Warden. Así que pues. Tampoco está tan mal. Armas ya las tenemos todas. Vehículos. Si nos hacen falta. Por aquí. Las condecoraciones. De vehículos. Y bueno. Hemos de juego. Aquí también. Pues vamos atrasados. Porque la mayoría son de arena. Y yo pues. Para obtener los puntos. Juego en zona de guerra. No juego tanto arena. Más que nada. Cuando juego con Fox. Él. Normalmente se va arena. Pero miren al Spartan. Que coqueto se ve ahí con él. Mark V Alpha. Y la armadura. Aquí. Les sienta bastante bien. Pero bueno chicos. Pues esto ha sido. Básicamente todo. Espero les haya gustado. De verdad. Este pack. Opening. Fue mítico. Literal. Casi todo fue mítico. Todo fue legendario. O mítico. En su defecto. Pero bueno chicos. Esto ha sido básicamente todo. Espero les haya gustado. Y ya saben. Like favoritos. Comenten. Y nos vemos en el próximo video. Seis. Fuera. Vamos lá. Suscríbete.